...de gente esperando y cuando yo salgo, ahí dejá el baño tapado vos, no hay agua, o sea, vergonzoso. Así que, bueno, todos los puntos se los lleva la familia Barrientos. Y ahora sí podemos decir que la familia Barrientos está barriendo a lo menjibar. Vamos a pasar con la modelo, la modelo, porque ella nos va a decir el puntaje. Y esto va a decir a punto doble, ¿verdad? Exacto. Ok, díganos por favor, modelo. En esta tercera ronda lograron acumular 140 puntos. 140 puntos, ¿ya con doble? No, ya ha sumado todo. Quédeme, pero 140 puntos, ¿ya con doble? Sí, sí, sí. O sea, hicieron 70. 70. Ok, díganos cuánto hicieron y han explicado por favor. Entonces llevan un total de 329 puntos acumulados. 329 puntos acumulados. Y están a punto de llevarse otros 500 dólares. Ok, y vamos a la cuarta pregunta de esta ronda de preguntas. Y estas, señores y señores, valen triples. O sea que, si lo menjibar, si lo menjibar contestan o ganan esta ronda, ahora sí, y se siguen portando mal, ahora sí, por primera vez en el juego voy a poner a poderle restar puntos. Porque hasta el momento ni siquiera oportunidad de restar los mandatos porque no han acumulado nada. Así que, vamos a ver. Esta es una pregunta y le toca al Cooper contra la Bruja. Esta pregunta la sabe cualquier salvadoreño que ha visto o ha escuchado una historia muy popular entre los salvadoreños. Y la pregunta dice así. Algo que caracteriza al personaje... Sí, pidió. Ok. Para que vean que cuando no hay trampa, no hay trampa y lo presionan bien, como el cerdo, digo, el... Charro, como el chancho que está dudando de nuestra tecnología que hemos pagado, bueno, gracias a la aplicación, pero hemos pagado por la tablet, digo, por los monitores para tenerlos acá, quien lo presionó primero y bien fue la familia menjibar. Por lo tanto, la familia menjibar tiene la oportunidad de responder primero. Dígame algo que caracteriza al personaje mitológico del Cibitío. La ceniza. La ceniza está en producción. Sí, con segundo lugar, 28 puntos. Y ahora vamos con la Bruja, que es de los temas de ella, porque es cuestión de lujería, encanto, almas, espíritu y todo eso que nos acecha en la oscuridad. Y si ella no lo sabe, porque estamos buscando el primer lugar. Algo que el personaje del Cibitío, el personaje que miraban por la tele, lo caracteriza. Algo por lo cual usted lo podría distinguir solo con verlo. Vamos a ver, algo que lo caracteriza, caracteriza al Cibitío y el tiempo comienza allá. Bananos. ¿Cuál es? ¿Los? ¿Bineros? ¿Bananos? ¿Está en la lista? Sí está, pero está con 17 puntos, tercer lugar. Por lo tanto, nos vamos a ayudar con la familia menjibar. Vamos, bichos, me gana. Gracias a ella, tenemos dos respuestas ya encontradas a la pregunta, así que estamos buscando tres más, porque son cinco totales. Así que ya tenemos la ceniza y los guineos más ocho, porque era la próxima ocho. Pero igual, el guineo, guineo y vamos a seguir jugando con el capitán. Con el capitán. Algo que caracteriza al personaje del Cibitío. Su Tecomate. Tecomate. ¿Está en la lista? Tecomate sí es normal, pero es como por ahí un accesorio que usaba el personaje. Así que, primer strike. Vamos a ver Chalillo. Chalillo, algo que caracteriza al personaje del Cibitío. La Matata. La Matata, ahí está. Sí, dijo la gente que la Matata era el sexto lugar para que vean que el retrasado no es tan retrasado. Oye, es mi otro, el primo. Vamos a ver Charro. Una, algo que caracteriza al personaje del Cibitío. El sombrero. El sombrero. Vamos a estar sombrero. Sí, está con 34 puntos y este era el primer lugar que estábamos buscando. Y nos queda una y un strike. Si usted no contesta, si usted no contesta, nos vamos al segundo strike y la familia va a tener la oportunidad de ver otra gana arrastrada. Pero si usted me dice una de estas, se van con los primeros 300 puntos del juego. Vamos a ver. Algo que caracteriza al personaje del Cibitío. Su canto. Su canto. ¿Qué dice? ¿Quién? Si entre las maletas, vayas por los montes. Y entre las maletas, vea un cabarrón. No le tengas miedo. ¿Quiénes el temido? Ese, ese. Va, segundo strike. Vamos a ver. Segundo strike. Dígame, usarte de capitán. Vámonos allá a la familia porque ahorita ellos se van a reunir. Porque están listos para llegar a esa respuesta que ellos al parecer no la van a decir. Pero vamos a ver, no sabemos. Dígame usted algo que caracteriza al personaje del Cibitío. Pues su pancita. Su pancita. Su pancita. Veamos, le está. Estará, ya estará. La panza, la panza, la panza. ¿Estará? ¿Estará ahí? Sí, sí, está. La panza, la panza. La panza, la panza. La panza. Y, por primera vez, le van a sumar 300 puntos. Pero, lamentablemente, esos 300 puntos los acumularon en la última pregunta. O sea que, ahora podemos decir que los siguientes 500 dólares y segundo punto se los lleva. Ah, por favor, no se me duerma. Porque, no, ahí no, ahí está, al otro lado, yo mando, aquí va a ganar los 300 puntos. Ay, no, otra extraída. Pero si era buena, también. Hicieron 100 puntos porque les vendieron todo, pero se triplica porque eran 3 puntos. Y, ay, que está haciendo ya, arríeme, por favor, es de 300. Ay, después dicen que aquel es trastornado. Eso, digo yo, que le pueden ir, pero esa no es culpa. Lo que yo, lo que yo quiero saber, que le dice trastornado a él y no digo ni una sapo. Nada, nada, y le digo trastornado allá al Charillo. Bueno, Charillo. Está muy chodo, pero. Ok. Atención, por favor, público, familia, porque bueno, hará los resultados de esta ronda de patrón. La primera pregunta. Resulta que la familia Menjibar, por primera vez en estas cuatro preguntas, lograron ganarse una. Pero como los puntos eran triples, de 100 se multiplicó a 300. Pero eso no alcanza para los 329 de la familia Menjibar. Amigos, barrientos, por lo tanto, el segundo punto es lo siguiente, siendo toda la verdad. ¡Atención, barrientos! ¡Barrientos! 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 Y está completando la cantidad de mil dólares. Ya que dijimos eso, vamos a ver de nuevo con la familia Menjibar. ¡Se me va a la vaca! ¡Ay! ¿Qué está pasando, familia Menjibar? Vamos a ver. Él respondió que la culpa era en retardado. Le vamos a preguntar a Charro. ¿Qué está pasando? Pues al parecer, creo que nos basamos en preguntas que para nosotros eran comunes, pero ya veis que no todos pensamos igual, entonces hay un... Eso, exacto, exacto. Uno puede pensar una situación, pero las demás la han pasado diferente o han vivido experiencias diferentes y pueden contestar diferentes en la encuesta. Vamos a ver, Charillo. ¿Usted qué cree que está pasando, Charillo? Pues yo opino que esto pues, o sea, como no, ni inventa pues, porque este jugaba antes, Mika, Chihuahua, todas las cosas, ahí todos jugábamos en grupo. ¿Ustedes, para usted, quién es jugado aquí? Aquí, yo, yo creo que esto, picho. ¡Ah, que sí! ¡Eh, familia, algo bueno! Aquí la familia respondió algo bueno, los jugados son ellos, los jugados son ellos. Bueno, vaya, ahora sí, vamos a reiniciar el juego, el tercer juego, porque ya la familia Barrientos van dos a cero. Esos son los juegos ya terminados y ahora vamos a la tercera ronda de cuatro preguntas. Eh, recuerden que si esta familia Menjibar, pongan atención por favor, familia Menjibar, porque si ustedes pierdan este punto de esta ronda de cuatro, ustedes se van a llevar un reto de la familia Barrientos. Si ustedes logran completar esta, o sea, ya ustedes ya no, definitivamente no avanzan a la siguiente ronda, porque ya van dos puntos abajo, pero tienen la oportunidad de ganarse quinientos dólares y no hacer un reto. Pero si ustedes pierden esta ronda, ustedes se van con cero de dinero, o sea, nada, y aparte de eso tienen que cumplir un reto que la familia Barrientos va a elegir. Y lo otro es que sería una situación vergonzosa que los Barrientos, donde tenemos allá a la Cebollita, a la Bruja, a la Recia y a Jackson, o sea, que la familia Barrientos, que todo el cacerillo sepa que son más inteligentes que los Menjibar, ni con ayuda del abuelo Simeón, o sea, es vergonzoso, es vergonzoso, porque a los Barrientos ustedes lo tenían por los más topados, hay que ser sinceros. Ok, vamos a ver, pasen por favor los capitanes y decimos, ¡a jugar! Ok, estamos dos puntos grupales a cero, dos a cero. Ahora estamos reiniciando ya lo que es la tercera ronda de preguntas, así que comenzamos. Venga por favor aquí cámara para que vean que aquí el que presiona primero me va a aparecer primero, pero mientras va acá bien. Dice la siguiente pregunta así, actividades más comunes en Navidad. ¿Bienes pues? Cuando usted le presiona así la cosa, solo tiene que ser toquecito, no con tantas cosas porque no va a tomarlo. Así que la familia Barrientos tomó o hizo mejor el toque y le preguntamos, actividades más comunes en Navidad. Baile, ¿está en la lista? Sí, está con tres, en tercer lugar con 19 puntos, pero ahora está en Don Reynudo. Si él me dice la uno o la dos, nos vamos a jugar con los Menkibar.